¿Qué más gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy estamos aquí en Warcraft Legion 7.2, en uno de esos lugares en los que uno no suele estar de forma muy habitual, ¿no? Estamos en la tumba del lobo, del lobo león, se me olvidó. El reposo del león, bueno, ya confundo al magen con logos, lobos, etc. Entonces, esta va a ser una guía bastante diferente de las guías habituales que suelo hacer, porque es una clase completamente nueva, ¿no? El cazador de demonios. He estado mejorando mis habilidades y mis destrezas para generar una carga de fastidio en PvP y en PvE bastante importante. Y pues hoy les voy a enseñar lo básico que deben saber con su cazador de demonios, pues para que lo utilicen de la mejor manera en el modo de DPS. Bueno, lo primero que quiero que tengan en cuenta es la prioridad estadística. Yo estoy bastante mal armado en relación al daño que hago. Pego muy feo, debo admitirlo. Y si algunos me han visto en directos y ese tipo de cosas, voy bastante bien en VGS y en mazmorras, etc, etc, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deben tener una prioridad estadística clara. La prioridad estadística se basa directamente en el crítico y la maestría. Vamos a comenzar con eso. Siempre vamos a buscar partes que nos den mucho crítico, mucho, pero mucho crítico. Y bueno, lo siguiente vamos a ver de los talentos. Vamos a hablar de ellos. Voy a ignorar todos los que están aquí. Ya he probado casi todas las combinaciones y ramas. Y esta es la más efectiva. ¿Por qué? Porque es la que nos permite utilizar nuestro recurso, que es la furia, de manera más eficiente. Gracias a esta combinación de habilidades. Estas iniciales diría que son las más importantes. Hoja Mácula, que nos permitirá reunir furia para luego gastarla con Golpe del Caos. Si estoy leyendo, porque ahora no me acuerdo de los poderes. Y esta combinación es bastante importante también. Nemesis, que aumenta nuestro daño 25% sobre el objetivo al que marquemos en resumen. Y luego nos lo aumentará posteriormente si lo matamos. Entonces es como un burst matar y seguir con el siguiente. Y el maestro de las gujas. Estas son como las hojas del caos. Estos son dos talentos que van amarrados porque tienen el mismo CD. Tienen dos minutos de CD y deben ir amarrados en un burst. Por ejemplo, yo tengo un macro que me permite lanzar Nemesis y hojas del caos. Así infligo una cantidad de daño impresionante. Y esta rotación es la más eficaz para hacer daño sobre un objetivo. Maestro de gujas, que ese lo omití. Maestro de gujas lo que hace es que nuestro lanzar gujas ahora tiene dos cargas. Y adicionalmente nos permite realentizar al objetivo del lanzar guja. Entonces para pvp, que es como lo que más me centro yo, es muy pero muy eficiente. Bueno, esto es en términos generales. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que debe hacer un Demon Hunter. En un combate común y corriente, el Demon Hunter tiene que estar atento a sus habilidades de CC. Y es una clase que tiene una movilidad absurda. Y en sí, esa es su mayor ventaja. Porque, enfrentémoslo. El Demon Hunter no tiene habilidades de supervivencia tan eficaces como un pícaro o un paladín. No es un tanque que va a resistir un montón de daño. Y es el objetivo de la gran cantidad de equipos de arena. ¿Cierto? Entra un Demon Hunter y cualquier otra cosa. Y siempre le van a dar al Demon Hunter. Entonces tenemos que aprender a utilizar nuestros edades defensivos apropiadamente. Y todas nuestras habilidades de control. Esto va de la mano con los talentos de honor. Esto está sujeto a varias variaciones. Todo está sujeto a cambios durante un combate. Yo utilizo esta combinación. El 90% de mis combates, ¿no? Siempre vamos a utilizar el Trinket. Este es el, pues, como el ideal. Y, pues, ya algunos diría que son sujetos a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Magia Inversa. A veces lo uso, a veces no. Todo es como muy relativo dependiendo del combate. Hablando de los talentos de honor, de prestigio. Esto es solo el Prestigio 1 con esta pendejada. Pero me va muy bien. Vamos a hablar del CC. El CC es muy importante para el Cazador de Demonios. Ya que tiene una de las habilidades de control más super overpowers. Gracias al último talento de honor. Este talento nos permite que el encarcelar. Haga inmune al objetivo de esta. De todo daño. Entonces, cuando nosotros hacemos daño zonal. Por ejemplo, con nuestra Danza de Hojas. No vamos a romper el CC que le hagamos con nuestro encarcelar. Se me olvida de encarcelar. Otra de nuestras habilidades de CC más importantes es la Nova del Caos. La Nova del Caos, en lo posible, vamos a tratar de utilizarla en un grumo de objetivos. Cuando un Chaman saca las pets. Cuando los de casa sacan las pets. Todo eso. Vamos a meternos en ese grupo. Y vamos a lanzar Nova del Caos. Porque esta Nova del Caos nos permite reunir fragmentos de alma. Y con eso nos vamos a curar. ¿Cierto? Yo aconsejo dos cosas. O utilizamos todo el Burst. Que ya sería con Nemesis y con Hojas del Caos. Y adicionalmente utilizamos Metamorfosis. Para aumentar así mucho el daño y mucho la sanación. ¿No? Porque sabemos que con Metamorfosis sacamos más fragmentos de alma. Y pues nos vamos a curar un poquito más. Entonces les recomendaría que utilizamos todo así en un punto. Todo es muy relativo. Como siempre en el PvP. A veces va a convenir utilizar el Burst completo. A veces no. Pero si quieren hacer un montón de daño. Van a utilizar estas cosas combinadas. Y van a ver el DPS tan impresionante que van a hacer. El Cazador de Demonios tiene un fuerte muy grande. Y es que tiene estos dos ataques que se centran en objetivos múltiples. Y también la Furia de los Illidari. Que es el poder del arma artefacto. Se centra en ataques múltiples. Entonces cuando un Caballero de la Muerte, un Chamán, cualquier cosa con pets los ataca. Ese es el momento para tirar la mayor cantidad de zonales. Y así vamos a generar más fragmentos de alma. Siempre vamos a centrarnos en eso. Y quedarnos en nuestra zona. Gracias a este defensivo de oscuridad tenemos una zona. Que es esta. En la cual vamos a estar protegidos por cierto tiempo. Entonces sean inteligentes y traten de meter a sus enemigos aquí. A esta zona. Esta es su zona segura. Y el resto hay un montón de truquitos. Pero ya hay que aprender a usarlos. Que es como girarse así. Para alcanzar un objetivo en combate. Y tener siempre los macros de CC. Afortunadamente nuestro consumir magia. Que es el clásico interrumpir y silenciar. De toda la vida. De todas las escuelas y de todas las clases. Es a distancia. Entonces esto tiene 20 metros de alcance. Y podemos lanzarlo a un foco que tengamos. A una arena target o lo que sea. A una distancia bastante importante. Diría yo que es como esto. No sé. Voy a medirlo. Y voy a poner algo fragmentos pvp. Mi desempeño ahí como Demon Hunter. Como saben no he estado rankeando. Pero es por cuestiones de tiempo. Pero pues me ha ido bastante bien. Voy a ver si consigo un team serio. Porque rankeo así con el que se me atraviesa. Y eso tampoco es la idea. Y como siempre ustedes deben construir un equipo. Recuerden que también tenemos esta habilidad de visión espectral. Que nos permite ver a los invisibles. En si el cazador de demonios me parece una clase que tiene un potencial impresionante. Y en este momento gracias a sus habilidades. Por ejemplo tenemos esta habilidad. Que es la cometida vil. La cometida vil debemos utilizarla para hacer daño en grandes masas de gente. En vejeces y ese tipo de cosas. O debemos guardarlas para huir o alcanzar a nuestro objetivo. No las debemos tirar así como si fueran parte de nuestra rotación. La retirada vengativa. Que es el saltico ese hacia atrás. También se utiliza para alcanzar un objetivo. Por ejemplo vamos a tratar de llegar a donde está ese panadero o buena persona que está ahí. Entonces vamos a hacerlo un poquito más lejos. Con esto podemos llegar casi que de dos saltos. Pero a veces no alcanzamos a nuestro objetivo de esta forma. Y digamos que tenemos estabilidad en CD. Perdón. Hacemos esto. Nos giramos rápidamente. Yo lo que hago es que gracias a la forma con la que juego. Yo me giro con el mouse. Y en el aire salto hacia atrás. Lo que me da un tercer impulso. En una persecución. Igual en una huida. Y como siempre la metamorfosis es algo que nos permite saltar al objetivo. Y cuando caemos generamos un stun sonal muy similar al de la nova del caos. Ya lo demás los dejo a ustedes señores. La rotación del cazador de memorias no es muy complicada. Es solo spamear este. Y cuando tengamos suficiente furia. Spameamos este. Y dependiendo de la situación. Utilizamos el barrio mortal. Que es barrio mortal en este momento. Porque estoy en metamorfosis. Si no estuviera en metamorfosis. Que ya se va a quitar. Se convertiría en la danza de bojas. Espero que les haya gustado esta guía de Demon Hunter. Voy a dejar algo ahí de pvpcito clásico. De toda la vida. Hoy estoy con el de toda la vida. Y ya. Y contrólense un bicho. Bichos. Dios mío. Me invaden los bichos. Me atacan en los directos y todo. Así que chao. Y vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!